Soy Gloria Fernández, secretaria general del Partido Comunista del Pueblo Andaluz, parte integrante del Partido Comunista de los Pueblos de España. Nuestro partido ha estado siempre y seguiremos restando con el pueblo cubano y su revolución. Y por ello condenamos el criminal bloqueo de Estados Unidos y también las agresiones imperialistas que atentan contra su soberanía. El día 15 de noviembre apoyaremos las movilizaciones convocadas contra el imperialismo, contra el bloqueo y en apoyo del pueblo cubano. Venceremos. ¡Viva Cuba Socialista! ¡Viva Cuba Socialista!